Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción, así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré, para volverlos a encontrar Y seguiré, con mi canción Bailando música caliente, como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha Y cuando sueñe un guaguancón En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré Yo oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Esto es sobreviviendo, estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios, por este regalo Él me dio la voz, y yo te lo he dado con gusto Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Le daré mi azúcar, caramba, y sobreviviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo viviré, yo viviré, yo viviré Y sobreviviré Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios, por este regalo Él me dio la voz, y yo te lo he dado con gusto Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Le daré mi azúcar, caramba, y sobreviviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Y sobreviviré